Nosotros vivamos más del tambo más para allá, un punto llamado La Playa, y pues por allá mucha guerrilla, mucho conflicto armado, entonces nos tocó salir. Yo siempre pidiéndole mucho a mi Dios porque me saliera aquí en el barrio de Lortigal. Para mí fue muy victorioso, algo muy chévere, mucha felicidad porque nosotros vivíamos pagando arrendos y así. Cuando uno necesitaba algo, me tocaba ir así de internet para hacer cualquier cosa. Sin embargo, vino una empresa de Total Play por parte del gobierno que iban a dar facilidad sobre el internet. Y fuera de eso, pues que le dan un computador a uno. Pues es muy chévere porque uno mira ahí muchas cosas. He aprendido como lo del crochet. Hay cosas que tengo ahí guardadas en una página. Voy a hacer muchas cosas, muchas cosas bonitas como los bolsos. Yo incluso le decía a una amiga a la otra, mira que estoy haciendo unas cosas de crochet y pues me gustaría, pues para hacer unos bolsos para que me compren. Decía, ah sí, hacele. Porque pues como le digo yo, cuando uno le gusta algo, uno lo hace. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.